Bueno, entonces vamos a llevar la lámina de Griselda 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 ¿Vas a pedir permiso? ¿Vas a pedir permiso? ¿Dónde tiene la lámina? Si yo cargo mi llave ¿Vas a pedir permiso? Buenas Con permiso Esas son las láminas Esas son las láminas Todito lo que está ahí es mío La pila Y esa plancha La galera es mía también Ahora los palos Ah, y esas láminas son las que Si Si Tóculo ¿Vas a pedir permiso que quiten la toca? Ajá Porque las láminas no están clavadas No Si Solo con alambre Solo los palos tienen amarrados Tanto mosquito que se ha alborotado Todo va Esta tiene la lámina Y la puerta Ahí está hasta abajo La que he utilizado se me está arruinando Eso es ¿Vale? Entonces la pancha ¿Vale? Aquí también No 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 Es Está Estoy En Peque Es Es Vamos a ver. ¿Esos palos son tuyos o no? No, esos son los prestados. ¿Primero hay que echar la lámina o las puertas, tío? No digo que dejamos las puertas. Ajá. Aquí la voy a poner afuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 3 líos y medio vamos a pasar la mía China, anda de ese lado no le echan el chino 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 ahí andate China y así no te vamos a pasar ya que hagas el chino que va a entrar no le echan el chino no le echan el chino no le echan el chino La cola es llena, la cola es llena, esta más es diferente, ¿quién es más? Esta es la mínima. Vamos a ver. Pégatelo. El frío de tus ojos. No hay un semigrado en tus ojos. ¿Ya va? Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Tres milímetros. Tres milímetros. Tres milímetros. Son 35. Tres milímetros. No hay plástico. Mucho moj. Tres milímetros. ¿No? No, 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 no. Ahí está el magro. Ahí está el magro. Ahí está el magro. Ahí está el magro. Bueno, entonces Grisela para más cerca vamos a dejar acá recomendada la lámina. Sí, aquí la vamos a dejar recomendada. Así cuando empiecen a hacerla como se llama en la casa entonces ya solo se jala de aquí para allá ya es un poco más cerca. Es cierto, entonces ahorita se va a empezar a descargar la lámina. Grisela le llega a su barril. Y las sillas, trajo dos sillas. Diciendo, mire aquí le va a quedar más cerca anterrías para allá que de allá donde usted quería llevar las cosas. Esperamos que se lo va a pasar. Mira. Esas puertas. Hay que meterla un poquito para allá. Esa puerta. Cuidado Gerson. Se le puede cortar la nalga. Se le puede cortar la nalga. La nalga. Ya hablando. Ya hubo accidente ya. ¿Qué pasó? A Laura le topó un palo en la nalga. Es cierto. Bueno. Esas no pesan. Llega cinco. Lo que debería hacer es comprar un spray. Y lijarla. Y lijarla. Y lijarla porque no lo está listo. Miren los sprays por eso. No lo está listo. No lo está listo. Se lo jalan. Sí. Dele despacio. No lo está listo. No lo está listo. Espérame. 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 ¿Entre todas las mujeres ahí? Abajo hay lámigas. Y dale aquí a los patados, me van a jalar todos y un sol. Muy bien. Aquí hay una tabaja. ¿Qué? ¿Ves? La mitad. Gracias. La mitad de pocas linas. Me voy a sacar aquí la mitad y se los voy a dar. ¿Cuántos libros de lámigas son para 3 griselas? ¿3 libros? Aquí están las lámigas que me desigualaron. ¿Cuánto tiempo va a venir allá? ¿De la mano? Mejor que lazo. Me voy a recuperar. Aquí le puedo meter más y no más pasarlo. No, no, no. Ahí. Bueno, entonces... Así es como vamos a traer las láminas. Ah, pero ahí hasta abajo es pequeño. No, no, no. ¡Cuál es chino! Oye chino. ¡Vamos! No me vas a soltar, no me vas a soltar. Vémosle, vámosle. Al chino le aguanta pues. Al chino no aguanta. Bueno, entonces nosotros nos vamos a retirar algo más que agregar Griselda. ¿Algo más que agregar? Ah pues, gracias a ustedes que me ayudaron también a cambiar mis láminas. De nada. Ok, entonces nos resgamos. Muy bien.